Si esta es la hora y no tienes tu Android 10 en tu dispositivo Hoy te voy a enseñar como descargarlo de una forma fácil, rápida y gratis Acompáñame que el video comienza ahora Si chicos como vieron en el comienzo ya tengo mi Android 10 El cual lo instale completamente rápido Y hoy les voy a explicar como descargarlo Si esta es la fecha y no lo tienes realmente En algunos lugares del mundo todavía no existe Como es el caso de Colombia Y pues quería mostrarles como lo realicé Para que puedan sacar el máximo provecho a su Android Primero que todo nos vamos a dirigir a nuestro centro de configuraciones Y vamos a verificar que tengamos el Android 9 Para poder actualizarlo a Android 10 Primero que todo vamos a ir a acerca del dispositivo Y vamos a darle en la primera opción Acá nos vamos a dar cuenta que se nos despliega Toda la información que tiene nuestro dispositivo Tal como es el nombre del dispositivo La versión Wii que está trabajando Y por último lo que nos va a importar La versión del Android Acá se dan cuenta yo tengo el Android 10 Q Que una novedad que tiene es que ya no tiene como Los nombres de algunos dulces caramelos Sino que también va ahora a tener nombre En este caso Q Entonces para ello Si se dan cuenta lo actualicé el día de antier Siendo hoy día 9 del mes de septiembre Y acá vamos a hacer lo siguiente Para poder obtener esto Nos vamos a ir a la pantalla principal de configuraciones Y le vamos a dar en buscar Acá en el buscador Escribimos región Le damos buscar Y esperamos que se nos aparezca la opción Acá está Hacemos clic sobre ella Y como se dan cuenta Mi sistema está ubicado en Colombia Entonces yo les voy a explicar como hacer Para que lo puedan obtener Actualmente Hay dos países con los cuales me funcionó Que tienen la posibilidad De ya descargar esta versión de Android Uno de ellos es Argentina Y la otra es España Realmente me gustó más el de España Entonces lo buscamos Tocamos sobre el nombre de España Y acá dice que cambiando de región Esperamos que se actualice todo Una vez se nos cargue Nos dirigimos nuevamente Hacia la bandeja de configuraciones principal Y le vamos a dar en acerca del teléfono Acá Luego nos dirigiremos A la opción de actualización del sistema Como yo ya lo tengo actualizado Pues no me va a aparecer nada Pero acá les estará apareciendo una imagen De como les debe aparecer Una vez Le den en descargar archivos Y Se les descargue completamente Les recomiendo que tengan muy buena batería Y de igual forma Muy buena señal de internet Ya que así no van a tener Mayores dificultades Ni van a tener pues Todo lo que tiene que ver con Daños O incluso volver otra vez A descargar la aplicación Una vez ya tengamos todo esto listo Vamos a darle los permisos De reiniciar el dispositivo Realmente esto se va a tardar Aproximadamente De 20 a 30 minutos Ya que pues debe cargar una gran cantidad De datos Y no se preocupen Si realmente El tiempo es bastante largo Deben tenerle un poco de constancia Pero pues nada Esperemos que se actualice Y ya La versión del Android 10 Cuenta con una gran cantidad De beneficios Ya que está mejorando Los parches de seguridad Para que sea Menos vulnerables Aquellas aplicaciones Que quieren llegar a robar Nuestros datos De igual forma Están en la conectividad Una forma que me gustó Y es que Están utilizando Diferentes Estilos O un nuevo estilo Para que podamos llegar A poder compartir Nuestras imágenes Y videos De una forma Mucho más fácil Y rápida Espero que este video Le haya sido De mucha ayuda Y recuerda Suscribirte al canal Y dejar un like Yo soy Cyborg Adiós Adiós Adiós